Y con la llegada de las fiestas de fin de año, comerciantes en la provincia de Chiriquí brindan recomendaciones para la manipulación de juegos pirotécnicos. El propietario de luces y efectos universales señaló que la venta de estos artefactos se realizan a personas mayores de edad y que tengan en cuenta cómo utilizarlo a la hora de la manipulación. Dicha empresa es la única en la fabricación de varios de esos productos en la provincia de Chiriquí y en la comercialización hacia mercados internacionales. Cumplía alrededor de 20 medidas, que si letrero, que si distancias, como caza, bombas y normalmente se cumplen para así ayudar también al comercio de Panamá. He empezado a fabricar dos productos diferentes para la exportación y para la venta aquí a nivel nacional. ¿Cuáles serían estos? Cajas de titanio de 2 pulgadas y las estrellitas y volcancitos. Siempre la pirotecnia viene siendo peligrosa para todos, desde la cebollita, que es lo más pequeño, hasta la caja más grande. Siempre que se disfrute en familia, pero siempre con la seguridad entre todos los adultos y los niños.